La Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas de la Universidad Autónoma de Nuevo León cumplió el pasado año 2021 su primer centenario, siendo una de las escuelas más longevas de Nuevo León. En abril de 1921 surgió como una escuela de labores femeniles, esencia que mantuvo hasta 1972, cuando una reforma académica expandió su oferta educativa y le alineó el sistema de preparatoria técnica de la universidad, lo que permitió abrir su matrícula al alumnado masculino. Desde entonces, la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas ha cantoinado su labor como formadora de técnicos universitarios, adaptándose a los diferentes contextos y sus exigencias, no solo con la renovación de sus programas escolares, sino también en la expansión de su presencia física. En 1993, el programa Solidaridad del gobierno federal pretendía combatir la extrema pobreza, mediante la construcción de nuevas colonias y centros habitacionales formales. En seguimiento de este programa, Ciudad Solidaridad surgió como una opción regular para la adquisición de vivienda en la zona norponiente, y entre las múltiples instituciones nacionales y estatales que colaboraron para su construcción. La Universidad Autónoma de Nuevo León se comprometió en el apartado de Educación Media Superior, a través de la preparatoria técnica Pablo Olivas, pues se determinó que un bachillerato técnico era la mejor opción para las colonias de nueva creación en atención a su nivel socioeconómico. El 28 de mayo de 1997, el entonces presidente de la República, Ernesto Cedillo Ponce de León, anunció ante más de 2.000 colonos de Ciudad Solidaridad la próxima construcción de una unidad de la Escuela Industrial Pablo Olivas. El mandatario dijo a los presidentes que la nueva preparatoria vendría a cubrir una de sus principales preocupaciones, la educación de sus hijos. El proyecto de la denominada Unidad Puniente contó con apoyo del gobierno federal a través del Comité Administrador del Programa Federal para la Construcción de Escuelas, para realización de las dos etapas. La primera etapa contempló un edificio de tres pisos, con capacidad para 10 aulas, un laboratorio múltiple y un laboratorio de cómputo, con capacidad estimada para 1.300 alumnos. La segunda etapa agregó 12 aulas más, un auditorio para conferencias y áreas deportivas, lo que permitió aumentar la capacidad a 3.000 alumnos. Finalmente, el 24 de septiembre de 1997, en el marco del 64 aniversario de la universidad, la Unidad Puniente de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas fue inaugurada por el mandatario Ernesto Zedillo, el entonces rector, Reyes S. Tamez Guerra, y la directora del plantel, Maestra Cruz Imelda Paez Garza. A 25 años de distancia, la preparatoria ha demostrado su razón social de ser y se ha consolidado como un instrumento para la educación en la zona norte y norponiente de Monterrey, siempre con el firme propósito de contribuir a la excelencia educativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Felicidades a toda la comunidad de Unidad Puniente, Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas.